Hola a todos, muy buenas, estamos en un nuevo vídeo y hoy chavales ando por aquí con Ramón ¿Qué pasa chavales? Y ahí su amigo Ferran Muy buenas Y bueno, hoy vamos a haceros una cosita que me pidió un suscriptor, me envió por Instagram Así que ya sabéis, si queréis que haga algún vídeo, alguna idea que se os ocurra Lo mandéis por Instagram o lo dejéis en los comentarios de los vídeos, ¿vale? Pero sobre todo por Instagram, si no me seguís, os lo voy a dejar aquí para que me sigáis El suscriptor que me dijo hacer esto se llama Arevalonik, así que un saludo para ti La idea es intentar o a ver si se puede reparar o solucionar temporalmente una cadena de bici Ya sea de BMX o la que sea, con britas, ¿vale? Ya que hay veces que si te rompe la cadena y no tienes a lo mejor para repararla Se cae el eslabón y tal y pues están ahí los dos trozos sueltos Vamos a probar eso, vamos a intentar con dos britas o tres, las que me quepan ahí dentro Vamos a intentar reparar una cadena, en este caso de BMX y a ver si nos aguanta ¿Tú qué crees Ramón? Yo creo que temporalmente servirá después ¿Pero qué crees? ¿Que nos va a aguantar algo o ahora qué? Aguantará, hombre, claro que sí ¿Aguantará? ¿Sí? Esperamos que sí, esperamos que sí que aguante Venga, vamos a verlo, ellos dicen que sí Yo estoy un poco inseguro de lo que va a suceder porque la verdad es que esto Esto está hecho para que aguante lo máximo posible, ¿vale? Los labones, lo que pasa es que claro, metemos algo que es de plástico y no sé si va a aguantar lo suficiente Pero bueno, vamos a intentarlo y vamos a ver qué sucede, chavales Tengo por aquí una brida, un plátano, una almendras, dos bridas y tres bridas Vale, vamos a ver cuántas nos hacen falta y cuántas podemos pasar por el agujero del eslabón, ¿vale? Así que vamos allá Venga, chavales, podemos empezar a quitar la cadena con el troncha cadenas que tengo por aquí Vale, hemos sacado uno ya, como veis Muy bien, chavales, pues ya lo tenemos Ahora esto hay que esbojarlo con las bridas Vamos a empezar poniendo una sola Perfecto, vale, ahí lo tenemos ya Cogidito Ahora miramos para acá Claro, hay que mirar de que cuando llegue aquí al plato Entreviene el plato Y no se quede a mitad Yo voy a colocar la otra brida Por lo que me hace falta dos, sí o sí A ver si nos entra ¿La filó? Sí A ver si hasta qué punto la fuerza eso ¡Vamos! ¿Sí o no? Venga, chaval Alicates caseros O te enfoca Pues la idea no está mal, ¿eh? Me ha acordado cuando le pillo los cordones con un chico Lo que tira eso Mira, ya está Chavales, después de un largo rato intentando poner dos bridas Hemos conseguido colocarlas bien Ahora tenemos otro problema Voy a cortar la brida Vamos a montarlo todo ¿Vale? La cadena Sin haber desmontado ni siquiera la rueda trasera, ¿eh? Para que veáis que todo se puede Y vamos a ver si pasa Antes de cortar Vale, ha pasado Perfectamente Y aquí también pasa, como veis Va, perfecto Guau, no pensé que funcionara tan bien Ahora falta ver si con la fuerza que hagamos no se parte, ¿vale? Pero yo espero que no Vamos ahora a tirar un poco más de la brida Vais a ver que esto es lo más rústico posible, ¿vale? O sea, aquí es sin herramientas y sin nada Para que veáis que todo se puede en la calle Cuando tenemos un problema Se puede solucionar Así que vamos a intentar cortar con una lata de Monster Eso sí que tened cuidado, ¿vale? Si lo vais a hacer Y la lata de Monster Bueno, cualquier lata corta muchísimo Así que tened mucho cuidado Porque os podéis cortar hace mucho daño Vamos a romper la lata de Monster Ahí está Madre mía, sos un cuchillo, tío Está fuerte, ¿eh? Chaval ¿Se habéis fijado en el color del Monster Rehab este? Mira esto, tío A ver Parece café Qué asco, tío Madre mía La técnica también del señor... El Enduro hace mucho daño Venga, metemos aquí esto Y con la vuelta de la lata Puede ser cualquier lata de Coca-Cola de Monster La que sea, ¿vale? No hace falta que sea de Monster Y empezamos a cortar Entra bastante bien, ¿vale? Vamos a probar ahora si puedo meterle caña Y puedo pedalear con ella, ¿vale? A ver cómo se vale esta de bajada Cuidado, mira aquí ¿Sabes qué tal? Estamos con las fritas Fue perfecto Hasta que ha reventado, chaval Ha reventado O sea, ha aguantado súper poco Hemos podido dar unas pedaleadas Pero esta tiene aguante casi Así que ya veis que El resultado ha sido Ni para llegar a casa casi Vamos a hacer una cosa Voy a llamar a mi mano Para que traigan un trozo de alambre Y lo vamos a probar con un alambre, ¿vale? Para que veamos si Podemos ser usulando temporalmente Hasta que podamos construir Un trozo de cadena Una cadena nueva, ¿vale? Así que vamos a hacer eso Mirad con todas las manos, chaval Vale, ahí das Vamos a hacer el último intento Y aquí tenemos un trozo de alambre El cual Podríamos llevar en la mochila Por ejemplo Un trocito de este tamaño, ¿vale? Como este Que no nos ocupa nada de espacio A ver si este invento con el alambre Sí que conseguimos Que nos aguante Vamos a ponerla De esta forma Llegamos el alambrito Lo metemos por aquí abajo De esta forma Vamos ahora a darle vueltas Mirad aquí Doble alambre, ¿vale? Dos trozos de alambre puestos Bien enroscado Si aguanta Esta es la definitiva Vamos a ver qué tal Ahora va aguantando más, ¿eh? Ya estamos a olvidar Va aguantando, ¿vale? Ahora sí, yo creo que ya hemos conseguido Aguantando la cadena El tour de Franja Vamos a tener Y lo voy a ver un poquito Pues nada, chavales Hemos conseguido el reto Cuando el alambre se consigue, ¿vale? Podemos conseguirlo Aguantarlo Durante poco tiempo Y sin hacer el cabra, ¿vale? Pedalando un poquito a poco Para llegar al sitio Y con cuidado No reventarnos el rodeo Contra la potencia Aquí voy a quitar la cadena, ¿vale? Para montar un poco Así como el rodeo con free coaster ¡Suscríbete al canal! Ramón le quiere dar A este spot Saltarse esta fuente Por encima, chavales Si le da Quiero mucho apoyo Yendo a su canal Visitando su canal Y dejando likes En este vídeo Y en los suyos también, ¿vale? Le ha dado, ¿eh? ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Qué 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 buena! Ha sido un día bastante caluroso Porque hemos estado grabando un vídeo antes Que no salió Y la verdad es que tuve que correr mucho Pero bueno, ya lo repetiré más adelante Si sale, lo voy a subir, ¿vale? Espero si os haya gustado Este tip que os hemos dado con la cadena Que no salía, no salía Y al final salió con el alambre Con el doble alambre Y nada, aquí con Ramón Que le he estado dando bastante Ha hecho varios spots muy a fondo Y la verdad, muy divertido Y nuestra cámara Ferran Que ha estado también grabando Así que agradecerle a él Y nada, chavales, nos vemos en el próximo Adiós ¡Suscríbete al canal!